Luis del Pino, que tú tienes un libro que además se titula bastante parecido a lo que estaba mencionando en estos momentos. Juan de Diosdávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, don Carlos y con Tertulios. Repítenos. Oye, te vemos de tal manera que te has debido tomar en serio lo de la lucha contra el consumo excesivo de energía y debes tener una vela debajo ahí de la barba. Ahí estoy con la vela debajo de la barba para dar ejemplo al mundo. Como te pille el calvo que se pega la cabeza a un cuadro para salvar el planeta, te coge como ídolo. Vamos a ver, todo esto de las performances, porque son actuaciones de gente que está atacando obras de arte, pues es simplemente una farsa. Vamos a ver, si alguno de ellos estuviera verdaderamente interesado en salvar el planeta y pensara sinceramente que es que nos estamos cargando el planeta por las emisiones de CO2 debidas a la quema de combustibles fósiles, que es lo que argumentan para atacar obras de arte, bueno, pues si verdaderamente lo pensaran, entonces el calvo, en lugar de pegarse la calva a un cuadro, se iría a la embajada china y se pegaría la calva a la puerta de la embajada. Porque en estos momentos China contamina, emite más CO2 que la Unión Europea y Estados Unidos juntos. Y la Unión Europea lleva reduciendo sus emisiones de CO2 más de 20 años y Estados Unidos ha empezado en el año 2007 también a reducir sus emisiones de CO2, mientras que China continúa aumentándolas a un ritmo exponencial. Por cada megavatio contaminante, es decir, basado en la quema de combustibles fósiles que Europa y Estados Unidos dejan de producir, China comienza a producir dos megavatios contaminantes nuevos. Es decir, que si alguien quiere detener el supuesto calentamiento global, supuestamente debido a las emisiones de CO2, pues donde tendría que protestar no es en un museo occidental, sino en la embajada china. ¿Alguno de estos embajaderos va a la embajada china a protestar? Pues evidentemente no. Se dedican a protestar contra Occidente, se dedican a tratar de que Occidente continúe empobreciéndose, continúe no haciendo uso de sus recursos, continúe teniendo una energía cada vez más cara, y todo en beneficio de una potencia que es China, que se está corriendo. Don Luis, luego lo vamos a explicar, pero ¿sabe cuál es uno de los países que más se está incrementando en estos momentos las emisiones de CO2? ¿Cuál? Irán. Irán, India, China... Ahí voy a hacer el chiste malo, ahí tampoco Irán a pegarse la cabeza a nada. Hay una cosa en la que estaba incendiendo Juan de Dios de Ávila que me parece muy interesante, porque es que además lo contradice por completo todos los datos. Llevamos dos siglos desde que empezó esta historia de revolución industrial, capitalismo, avance en la utilización del capital como un mecanismo para generar negocios, etc. En esos dos siglos el planeta ha pasado de mil millones de población a 7.800 millones de población. La curva de pobreza absoluta ha pasado de estar cerca, datos del Banco Mundial del 87%, a desplomarse hasta cerca del 17%. Es decir, lo que estaba diciendo Juan de Dios de Ávila es literalmente así. A mayor desarrollo hemos conseguido no solamente más población, no solamente caben más, sino que estamos consiguiendo combatir la pobreza, la absoluta. No es a la que se refieren determinados cintas que dicen relativa, que es no tengo el 60% de la media... Vamos a ver, que la pobreza es una cosa muy seria. Ser pobre significa no tener para comer, poder morir por frío, no tener capacidad o las oportunidades mínimas para desarrollarte. Eso es pobreza, no igualarte con otros. Eso es igualdad y es una cosa muy distinta. Bueno, no ha habido ni un solo freno en esos dos siglos. Hemos pasado guerras, hemos pasado de todo y se sigue reduciendo la pobreza absoluta y sigue habiendo más alimento para todo el mundo. Las previsiones del Club de Roma, que hablaban allá por los años 50, 50 y pico, diciendo que nos íbamos a quedar sin combustibles fósiles, en estos momentos nos tendríamos ya que haber quedado sin ello. Resulta que hay más yacimientos encontrados y más reservas de gas natural, por ejemplo, las que había entonces. ¿Por qué? Porque se han buscado más, porque evidentemente nadie sabe cuánto hay, se sabe cuánto está detectado en este momento. Es decir, todos los análisis que ellos dicen que son científicos, se están demostrando que no son reales. Los últimos 30 años, las muertes por contaminación del aire han bajado un 40%. ¿Por qué? Porque la principal vía de contaminación no era en el exterior, era dentro de las casas. Y era precisamente por combustión para calentarse de cualquier barbaridad. Gracias a que tenemos combustibles fósiles, gracias a que tenemos otro tipo de energías, la mortalidad dentro de las casas por esa combustión para calentarse ha caído en picado. Pero de eso no habla nadie. Es decir, nos meten una monserga seleccionada perfectamente, algunos datos son reales, otros ni lo son, y precisamente si tú decides discutirlo científicamente, se te marca socialmente. Así es, lo comento en mi libro de la dictadura infinita. Los agoreros que hoy en día nos amenazan con catástrofes y nos dedicamos simplemente a vivir con dignidad, son los mismos agoreros que en los años 70, con el famoso informe al Club de Roma que mencionabas, decían que se iban a acabar los alimentos en el mundo, se iba a acabar el petróleo, se iba a acabar todo porque la población estaba creciendo. Bueno, pues sí, la población se ha duplicado desde entonces, pero resulta que las reservas petrolíferas son, como comentabas antes, mayores hoy que lo eran en 1970. Y la población se ha duplicado, sí, pero resulta que la producción de alimentos se ha triplicado o cuadruplicado dependiendo del tipo de alimento. Y todo eso, la energía barata disponible, la mayor producción de alimentos, ha hecho que disminuya, como bien decías, la pobreza en el mundo. Pero en los años 70, ¿por qué decían que se iba a acabar el petróleo y la comida? Pues a base de una serie de modelos de ordenador, exactamente igual que hoy con el tema climático, todo se basa en modelos de ordenador catastrofistas, y en el fondo lo que había era simplemente una cruzada para tratar de desarmar económicamente a Occidente. En aquel entonces la cruzada estaba financiada desde Rusia, está demostrada la financiación por parte de Rusia a los movimientos ecologistas europeos que hicieron todo lo posible, por ejemplo, para que Europa no se desarrollara nuclearmente. Hoy en día, ¿quiénes son los que financian todo ese ataque contra el capitalismo? Pues no hay que ser muy listo para ver quién está creciendo, China, y quién está cada vez encareciendo más su propia energía para ser cada vez menos competitivo, que es Occidente. Estamos ante una lucha ideológica contra el capitalismo liberal, que es el que ha traído prosperidad al mundo y el que ha logrado que la pobreza se reduzca. Y o ponemos pie en pared y tratamos de parar los pies a esta gente, o al final terminaremos todos mirando a Pekín a recibir las órdenes oportunas sobre cómo se debe gobernar el mundo. Esto no es una pelea por el planeta, eso es una tontería. El ingenio humano puede con todos los problemas que se puedan presentar. Esto es una pelea a muerte entre dos concepciones políticas antagónicas, la totalitaria y la democrática. Y debemos empezar a defendernos adecuadamente denunciando a aquellos que le hacen el juego a China. Don Luis del Pino, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Gracias, un abrazo.